Hola Ceci, muy buenos días, nuevamente te vemos en la rueda de presa para otra pelea más, platícame de ella. Bueno, pues ya estamos en vísperas de la cuarta pelea profesional y la vamos a ir, así que gracias a Dios la vamos a realizar aquí en Oaxaca. Tenemos ahora sí que planes de realizarla fuera del estado, pero por una u otra cuestión no se han podido concretar las peleas. Ahorita en este diciembre cerramos con la cuarta pelea, todavía no tenemos rivales, estamos a la objetiva de que nos cancelen una. La anterior rival que tenía, pues a la mera hora nos cancela por cuestiones ajenas, no sabemos por qué. Pero pues estamos muy felices, muy contentas y pues también estamos, ahora sí que todos estos últimos meses nos hemos estado preparando muy fuerte para poder terminar este año con una pelea de seis rounds. Entonces ahorita si es que se da la oportunidad, pues estamos más que preparadas y si va a ser a cuatro, pues también, ¿no? Venimos preparadas con poco. Oye, ¿este año tuviste mucha actividad? ¿Cuántas peleas tuviste? Este año hice tres peleas, hice dos peleas, igual siempre hemos tenido como que esa cuestión ahí, este, fuimos a México, se cae el mero día de la función, se cae la pelea, pues igual casi no se ponen a nosotros, este, igual íbamos a hacer la otra pelea y también a la mera hora nos cambian de peso. Entonces, ¿cuándo fue cuando peleaste en el barrio? Yo peleé la segunda pelea, el año pasado fue en diciembre, justamente en diciembre del 2018, en la Ciudad de México esa pelea la ganamos por knockout. Ya de ahí se nos cayeron dos peleas y ya fue que peleamos el 31 de agosto, que fue la segunda, no, en junio fue la segunda en México, igual esa la ganamos por knockout en el segundo round. Y ya la tercera fue que hicimos el debut en la promotora, en promociones tan seco, en esta pelea, también el primer round, también esa fue la tercera pelea. Y hemos estado ahora sí que en constante actividad, pero no habíamos tenido la oportunidad de poder pelear hasta ahorita, que se nos da esa oportunidad para hacer, así que la tercera función aquí de la promotora y en Guadalupe. Ok, bueno, por último, estamos en fechas de Navidad, ¿puedes mandar un saludo a todo el público? Sí, creo que sí, a todos los que nos están viendo, les deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo y este año que viene, pues vendrán cosas mejores para todos y pues nada, ¿no? Hay que trabajar para que también se den. Perfecto, muchas gracias y mucho éxito. Hasta luego.